Tú me rompes el coco, mi negra Me levanto pensando en ti Tú me rompes el coco, mi negra Que esa andunga tiene mi negra Te lo canto todo con mi corazón Te canto este montuno del corazón Tú, la mujer de mi corazón Te conocí por medio de tu caminar Porque cuando tú caminas Tú cargas la palabra de reconocimiento De quien tú eres Oye, tú me rompes el coco, mi negra Que esa andunga tiene la negra Tú me rompes el coco, mi negra ¡Ay! ¡Ay! Romper el coco, mi negra 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 Romper el coco, mi negra